Yo que tanto no he querido su nombre, su respeto, en ti puse la esperanza de encontrar un amor vuelo Y pusiste tú el veneno que hoy me mata la confianza, ya no quiero quererte, ya no quiero escucharte Ya no veo quererte, solo vendrán sufrirte, me encuentro en ti y en tu anillo, con las cosas que Dios me mata Y aunque se me oprima el pecho, hoy estorbo el veneno, me mata la confianza Yo que tanto no he querido sufrirte, sufrirte, yo que tanto no he querido sufrirte Su despreción, en ti puse la esperanza de encontrar un amor vuelo Y me dice el veneno que hoy me mata la confianza, ya no quiero quererte, ya no quiero escucharte Ya no quiero quererte, solo estudiarte, tengo el sentimiento herido, por las cosas que me asedió Y aunque se me oprima el pecho, hoy es tu amor por perdido ¡Fuerte el aplauso!